Hemos estado trabajando desde las últimas tres semanas arduamente en preparar este Parque Central y Parque Centenario con este proyecto que el alcalde Álvaro Arzú está impulsando, es un proyecto navideño, el festival navideño del Paseo de la Sexta en donde invitamos a todos los guatemaltecos a que a partir de este 29 de noviembre a las 7 de la noche puedan acompañarnos. Este proyecto prevé la pista de patinaje, el tobogán congelado, una calle nevada, un trencito, actividades culturales en la concha acústica y está pensado para que se pueda divertir toda la familia, desde los pequeños hasta los grandes, los jóvenes y que podamos tener en este fin de año un ambiente de armonía, de cordialidad y sobre todo que podamos hacer barrio ese barrio que nos lleva a convivir entre vecinos y que podamos también tener ese espíritu permita divertirnos y llevarle esa sonrisa a los niños que es lo que estamos buscando.